¡Oh Dios, carácter y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Martes de la décimo tercera semana del Tiempo Ordinario Primera Semana del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Al Señor, al Gran Rey, vengan, adorémoslo. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Gran Rey, vengan, adorémoslo. Higno Alabemos a Dios, que en su palabra, nos revela el designio salvador. Y digamos en súplica confiada, Renuévame por dentro, mi Señor. No cerremos el alma a su llamada, ni dejemos que arraigue el desamor. Aunque dura es la lucha, su palabra será bálsamo suave en el dolor. Caminemos los días de esta vida como tiempo de Dios y de oración. Él es fiel a la alianza prometida. Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú dijiste, Jesús, que eras camino para llegar al Padre sin temor. Concédenos la gracia de tu Espíritu que nos lleve al encuentro del Señor. Amén. Salmo 9b, primera parte. Antífona. El Señor hará justicia a los pobres. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. El malvado se gloría de su ambición. El codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia, No hay Dios que me pida cuentas. La intriga vicia siempre su conducta. Aleja de su mente tus juicios y desafía a sus rivales. Piensa, no vacilaré, nunca jamás seré desgraciado. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el saguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente. Sus ojos espían al pobre. Acecha en su escondrijo como león en su guarida. Acecha al desgraciado para robarle, arrastrándolo a sus redes. Se agacha y se encoge y con violencia cae sobre el indefenso. Piensa, Dios lo olvida, se tapa la cara para no enterarse. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. Salmo 9b, segunda parte. Antífona. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Levántate, Señor, extiende tu mano. No te olvides de los humildes. ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado, pensando que no le pedirá cuentas? Pero tú ves las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre. Tú socorres al huérfano. Rómpele el brazo al malvado. Pídele cuentas de su maldad y que desaparezca. El Señor reinará eternamente, y los gentiles desaparecerán de su tierra. Señor, tú escuchas los deseos de los humildes. Les prestas oído y los animas. Tú defiendes al huérfano y al desvalido. Que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar su terror. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Salmo 11 Antífona Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata refinada siete veces. Sálvanos, Señor, que se acaban los buenos. Que desaparece la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentir a su prójimo. Hablan con labios embusteros y con doblez de corazón. Estirpe el Señor los labios embusteros y la lengua orgullosa de los que dicen. La lengua es nuestra fuerza. Nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde, Por la opresión del humilde, por el gemido del pobre, yo me levantaré, y pondré a salvo al que lo ansía. Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata limpia de escoria, refinada siete veces. Tú nos guardarás, Señor. Nos librarás para siempre de esa gente, de los malvados que merodean, para chupar como sanguijuelas sangre humana. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata refinada siete veces. Versículo El Señor hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Primera lectura Del libro de Nehemias, capítulo 8 Esdras lee, por primera vez, y de modo solemne, la ley al pueblo. Al llegar el séptimo mes, los israelitas se encontraban instalados en sus ciudades. Entonces todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que se abre ante la puerta del agua, y pidió a Esdras, el letrado, que trajera el libro de la ley de Moisés, que Dios había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres, y todos los que tenían uso de razón. Era a mediados del mes séptimo. En la plaza de la puerta del agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres, y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el letrado, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. A su derecha se encontraban Matitías, Sema, Anayas, Urias, Gelsías, y Maseyas. A su izquierda, Fedayas, Misael, Malquías, Jasún, Jasbadana, Zacarías, y Mesulán. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo levantando las manos respondió, Amén, Amén. Después, se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas, Josué, Baní, Serebías, Yamín, Acub, Sabtay, Odillías, Maseyas, Kelitá, Asarías, Yosabad, Hanán, y Felayas, explicaron la ley al pueblo, que se mantenía en sus puestos. Leían el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y explicándolo, para que se entendiese la lectura. El gobernador Nehemias, el sacerdote y letrado Esdras, y los levitas que instruían al pueblo, viendo que la gente lloraba al escuchar la lectura de la ley, le dijeron, Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis. Después añadió, Id a casa, comed buenas tajadas, bebed vinos generosos, y enviad porciones a los que no tienen nada, porque hoy es día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Los levitas acallaban al pueblo, diciendo, Silencio, que es un día santo. No estéis tristes. El pueblo se fue, comió, bebió, envió porciones y organizó una gran fiesta. Porque había comprendido lo que le habían explicado. Al día siguiente, los cabezas de familia de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el letrado Esdras, para estudiar el libro de la ley. En la ley que había mandado el Señor, por medio de Moisés, encontraron escrito, Los israelitas habitarán en chozas, durante la fiesta del séptimo mes. Entonces, pregonaron en todos sus pueblos, y en Jerusalén, Id al monte, y traer ramas de olivo, pino, mirto, palmera, y de otros árboles frondosos, para construir las chozas, como está mandado. La gente fue, las trajo, e hicieron las chozas. Unos en la azotea, otros en sus patios, en los patios del templo, en la plaza de la puerta del agua, y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea que había vuelto del desierto, hizo chozas, habitaron en ellas, cosa que no hacían los israelitas, desde tiempos de Josué, hijo de Nun, y hubo una gran fiesta. Todos los días, del primero al último, leyó Esdras, el libro de la ley de Dios. La fiesta duró siete días, y el octavo, tuvo lugar una asamblea solemne, como está mandado. Responsorio. La ley del Señor es perfecta, y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos, y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida, y da luz a los ojos. Quien ama al prójimo, ya ha cumplido la ley, así que amar es cumplir la ley entera. Los mandatos del Señor son rectos, y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida, y da luz a los ojos. Segunda lectura. De los sermones de San Agustín, obispo. Si buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia. Hay hombres que juzgan temerariamente, que son detractores, chismosos, murmuradores, que se empeñan en sospechar lo que no ven, que se empeñan incluso en pregonar lo que ni sospechan. Contra esos tales, ¿qué recurso queda sino el testimonio de nuestra conciencia? Y ni aun en aquellos a los que buscamos agradar, hermanos, buscamos nuestra propia gloria, o al menos no debemos buscarla, sino más bien su salvación. De modo que siguiendo nuestro ejemplo, si es que nos comportamos rectamente, no se desvíen. Que sean imitadores nuestros, si nosotros los somos de Cristo. Y si nosotros no somos imitadores de Cristo, que tomen al mismo Cristo por modelo. Él es, en efecto, quien apacienta a su rebaño. Él es el único pastor que lo apacienta por medio de los demás buenos pastores que lo hacen por delegación suya. Por tanto, cuando buscamos agradar a los hombres, no buscamos nuestro propio provecho, sino el gozo de los demás. Y nosotros nos gozamos de que les agrade lo que es bueno, por el provecho que a ellos les reporta, no por el honor que ellos nos reportan a nosotros. Está bien claro contra quienes dijo el apóstol, si buscaré agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Como también está claro a quienes se refería al decir, procurad agradar a todos en todo, como también yo procuro agradar a todos en todo. Ambas afirmaciones son límpidas, claras y transparentes. Tú limítate a paser y beber, sin pisotear ni inturbiar. Conocemos también aquellas palabras del Señor Jesucristo, Maestro de los apóstoles. Alumbre vuestra luz a los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre celestial, esto es, al que os ha hecho tales. Nosotros somos su pueblo, el rebaño que él guía. Por lo tanto, él ha de ser alabado, ya que él es de quien procede la bondad que pueda haber en ti, y no tú, ya que de ti mismo no puede proceder más que maldad. Sería contradecir a la verdad si quisieras ser tú alabado cuando haces algo bueno, y que el Señor fuera vituperado cuando haces algo malo. El mismo que dijo, alumbre vuestra luz a los hombres, dijo también en la misma ocasión, no hagáis vuestra justicia delante de los hombres. Y del mismo modo que estas palabras te parecían contradictorias en boca del apóstol, así también en el Evangelio. Pero si no enturbiáis el agua de tu corazón, también en ellas reconocerás la paz de las Escrituras, y participarás tú también de su misma paz. Procuremos, pues, hermanos, no sólo vivir rectamente, sino también obrar con rectitud delante de los hombres, y no sólo preocuparnos de tener la conciencia tranquila, sino también en cuanto lo permita nuestra debilidad y la vigilancia de nuestra fragilidad humana, procuremos no hacer nada que pueda hacer sospechar mal a nuestro hermano más débil. No sea que comiendo hierba limpia y bebiendo un agua pura, pisoteemos los pastos de Dios, y las ovejas más débiles tengan que comer una hierba pisoteada y beber una agua enturbiada. Responsorio Dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Sostened a los débiles, tened paciencia con todos, procurad siempre el bien entre vosotros y para con todos. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Oración Dios nuestro, que quisiste hacernos hijos de la luz por la adopción de la gracia, concédenos que no seamos envueltos por las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.